Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a otro video de mi canal y miren chicos, ya yo estoy descargando Demi My Try, ya está disponible la pre-descarga para poderlo disfrutar así que le voy a decir, le voy a dejar el link en la descripción para dar la pre-descarga para que lo descarguen ya pero todavía no se puede iniciar sección el juego, o sea, no se puede jugar porque los servidores todavía están cerrados porque es el 25 que estarán disponibles pero les voy a enseñar la manera de cómo ustedes pueden iniciar sección una vez se cumplan esos requisitos entonces, primero nos vamos al link que está en la descripción que lo va a mandar a la tienda TAF TAF oficial, donde ustedes van a descargar, a tener la pre-descarga una vez ya lo han descargado, tenemos entonces que tener también estos requisitos para poderlo jugar mirenlo aquí, nos lo han puesto de forma oficial nos dice, el servidor estará abierto el 25 a las 2 y 10, ya estará disponible y va a cerrar el 1 de abril a las 11 y 59 minutos ese es mi país, es la hora americana ¿de acuerdo? entonces, esta es la fecha, o sea, el juego en sí va a durar una semana más o menos una semana va a durar la mitad para poderla disfrutar requisitos mínimos ¿qué necesito para poderlo jugar el juego? pues, en espacio necesitamos 2 GB mirenlo aquí más 4 GB adicionales de espacio entonces, un total, el juego va a pesar un total de 8 GB porque va la beta va a seguir actualizándose y el espacio va a seguir aumentando dependiendo también de nuestro equipo si nuestro equipo si queremos lo grafico al máximo obviamente ese paquete de datos va a ser mucho más grande pero esto es solo el espacio que vamos a necesitar ahora bien especificaciones mínimas para nuestro móvil vamos a necesitar en los Huawei u otros dispositivos un Kirin 960 y en los Snapdragon un Snapdragon 660 ese es el mínimo luego de ahí en adelante todos pueden poderlo jugar memoria RAM 3 GB como máximo y obviamente aquí nos dice que si el juego estará en inglés no, los diálogos están en chino así que obviamente están trabajando en el idioma inglés para traducir todo entonces, una vez ya dicho esto ustedes descargan el juego de la TUF TUF y ahora vamos a aplicar lo que es el cambio de región para poder descargar los paquetes de datos van a ir a la Play Store y van a bajar taf bpn.lag esta aplicación que es la más sencilla que encontré y gratuita para poderlo hacer obviamente si ya ustedes tienen otro VPN que les funciona bastante bien pues lo utilizan entonces abrimos bpn.lag aquí no aparece en todos los países no pueden aparecer anuncios pero lo cerramos solamente dándole a la X esperándose aquí está buscamos Corea miren aquí el anuncio esperamos 5 segunditos y cerramos ahí cerramos en la X ahí está ahora aquí no aparece 3 lugares para podernos conectar nos vamos a la primera y lo vamos probando cual tiene el pin más más bajo de los 3 vemos aquí que no apareció otro anuncio a veces no logran aparecer solamente una vez pero aquí apareció 2 veces ahí como pueden ver el pin sigue muy alto verificamos el otro este pin es más bajo y verificamos el último ahí está me gustó más el segundo vamos a ver si tiene el mismo pin ahí está este es el pin más bajo le damos a conectar esperamos unos segunditos en mi caso aparece una llavecita en la parte superior indicando que ya se ha conectado podemos ya salir de la aplicación y ahí como podemos está conectado en Corea una vez ya hemos conectado en Corea abrimos el juego se van a comenzar a bajar los datos los 4 gigas y ya a las 10 por ejemplo en mi país en mi país yo sé que a las 10 de la noche de hoy 24 ya voy a poder jugar el juego ya siempre faltando 2 horas 1 hora de la fecha oficialmente que se nos da se puede porque recuerden que las horas varían dependiendo del país y como es en China pues obviamente las horas son muy muy disparen a mi país entonces ya saben esa es la forma de ir a descargar el juego y la forma de poder conectarse para poder jugar David Mike Wright nos vemos en otro video chicos espero que les haya gustado suscribas y compártelo y hablo Jackson Taylor y se me cuidan chicos adiós